Pero también unos datos, porque ahora la buena onda nunca termina ¿Sabes por qué? Porque llegaron las nuevas salchichas tradicionales Montina Claro, y esto te va a encantar, y es una promesa que ahora siempre las verás en tu mesa Si el sabor de siempre te gusta disfrutar, estas son las salchichas que tienes que probar Por eso no esperes más, lleva a tu cocina el sabor de las nuevas salchichas tradicionales Montina Montina, todo rima con Montina Oye, les tengo una buena noticia, porque les voy a contar que Gasco está regalando un año de gas gratis todos los días Es muy fácil, puedes hacer tu pedido llamando al 41-220-1900 o en gasco.cl o también en el Gasco Móvil Y así participas, muy simple, Gasco, mejor calor para tu familia Es muy importante, ¿cómo llegamos a la boda? Mira, hay varias opciones, dependiendo obviamente... Desde la pie hasta la...